Agocha.info En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial, en conmemoración de la matanza de SARS-CoV-2, cuando la policía sudafricana disparó contra una manifestación pacífica que protestaba contra el racista sistema de apartheid. ¡Para todas las personas! Pues efectivamente, sobre todo para las mujeres migradas, prácticamente el único nicho laboral que encuentran, más allá de todo el bagaje que puede entrar de sus países, de experiencia laboral, profesional, incluso de estudios, de otro tipo de preparación, el único nicho laboral que se les ofrece en el Estado español en estos momentos es el empleo doméstico. Entonces, sobre todo las recién llegadas dentro del empleo doméstico, lo que suelen encontrar en ese primer momento es trabajo como internas, o sea, que dentro de lo que sería el empleo doméstico, el trabajo doméstico de cuidados, es la parte del empleo más expuesta a todo tipo de vulneración de derechos, porque se trata de 24 horas al día, 7 días a la semana cuidando de personas con diversos grados de dependencia. Esto viene un poco a cubrir necesidades de cuidados que tenemos en estas sociedades nuestras, en las cuales la esperanza de vida cada vez es mayor. Esto nos lleva a que podamos estar más expuestas a situaciones de dependencia y esto a no solventarse con recursos públicos, ni de una forma colectiva, ni tampoco con la implicación de los hombres, sino que tradicionalmente o históricamente se ha resuelto a través del trabajo gratuito de las mujeres. Cuando las mujeres salimos al mundo del empleo, pues esto se está solventando con la contratación de mujeres migradas. Entonces, por un lado, es esa hipocresía de decir que no queremos personas migrantes, pero por otro lado las estamos utilizando y nos están sirviendo para cubrir todas esas grietas del sistema, de una falta de atención a los cuidados. Pues fundamentalmente mujeres, o sea, estamos hablando de que prácticamente el 95% son mujeres, hay también algunos hombres migrados, también empleados en este sector, pero la abrumadora mayoría son mujeres. Dentro de ellas, es verdad que hay un... Si vamos a trabajos en régimen externo, a trabajos donde no se duerme en la casa en la que se trabaja, ahí es verdad que hay un equilibrio mayor entre trabajadoras migradas y trabajadoras autóctonas, vamos a decir, pero cuando vamos a este tipo de empleos en régimen interno, la presencia de mujeres migradas es prácticamente del 97%. Las condiciones laborales en estos momentos son condiciones de muchísima vulneración de derechos, cuentan con una ley, una de las principales reivindicaciones es que tiene una legislación que no es protectora, realmente, sino que reconoce menos derechos y encima aquellos pocos derechos que reconoce no establece mecanismos para que se puedan cumplir en la práctica, con lo cual están un poco a la expectativa de la buena fe o mala fe de quien contrata, de que sea una persona más o menos decente, y luego también cada vez nos estamos encontrando más con situaciones, no solamente de vulneraciones a nivel legal, de derechos laborales y de seguridad social, sino también con toda una carga muy importante de racismo, de clasismo, de un montón de violencias que se están ejerciendo dentro de los hogares contra las propias trabajadoras por parte de la gente que les contrata, y esto nos está preocupando gravemente porque se están mezclando ya un montón de historias que van mucho más allá de la vulneración de derechos laborales que están ya tocando con la vulneración de derechos humanos, y que como sociedad nos tiene que llevar también a replantearnos si esta es la forma como queremos resolver las necesidades de cuidados o si socialmente nos tendremos que reorganizar de otra manera para solventar esto de una forma que sea mucho más justa, más equitativa para todas las personas. Tenemos una ley de extranjería que ha sido hecha desde siempre a cero control legal de personas. Entonces, si una persona entra sin papeles, sin papeles es decir muchas cosas, hay una ley que está hecha restringida. Y su consecuencia, además de todas las trampas que hay en la ley, que son hechas a dificultar la permanencia de una persona que va a un denegado, que no la puede tener un visado, son invisibilizarla. Es una persona que se queda invisible, que se queda marginalizada, que se está muriendo. Entonces, si no se tiene una cosa muy pequeña, muy sencilla, muy fácil, que es el padrón, por ejemplo, no te puede tener acceso a la salud. Lo que se está creando es una categoría de personas muchísimo más vulnerables a una ley que ya se ha sido creada a invisibilizar una categoría de personas que son no europeas, no españolas, no comunitarias. Es una ley que en verdad fomenta la ilegalidad. Es una ley que cuando te da, además, cuando te da una oportunidad muy clara, que es el régimen general del arraigo social, de que si se queda tres años ilegal te puedes regularizar, es una ley que te pide a secretar tres años ilegal, porque antes de eso no te vas a poder tener la nacionalidad por diez años. Es una ley que ha sido, de manera muy clara, redigida por personas, por legisladores, que pensaban en una realidad que está muy lejana, que es la del trabajador que ha sido contratado desde origen y que viene con los papeles. Eso no pasa. El cambio efectivo es la derogación de la ley. Es una ley que yo la veo como un apartheid jurídico, un apartheid que dicen jurídico, que es una ley segregadora. No se podría existir. Si vamos a hacer una reforma, que sea una ley de movilidad, que sea una ley de circulación, pero que se enfoque, como debería ser, en la análisis de los derechos de la persona y, sobre todo, que sepa respectar la dignidad humana. Que nos libren de las trampas, que nos libren de las millones de dificultades que se impone una ley, un migrante hoy es un objeto y no es una persona. Es una consecuencia de un colonialismo que no se acabó. Es el brazo del colonialismo europeo que aún no existe. Un europeo se por ir a África cuando quiera y, por lo que no se acabó de ir a la ley de la ley. Modu honetan, Osasun Unibertsalean etxebizita eta lana lortzeko orduan antzematen den diskriminazio eskutuan nabarmentzen da. Augustiagatik, Sosa Razakeria Nafarroa, Afrikako Lorea, Amnistia Internacionala eta Paperak eta Eskubiak denontzat plataformak, atzerritarra iburuzko legearen eta mordazalegearen indar gabetzea exigitzen jarraitzen dugu. Atzerritarrak barreratzeko zentroak berinbetiko iztearekin batera. Animatu nahi zaituztegu, Arrazakeria ematen den modu hororen kontra borrokatzera, eta sistema baztertzaile eta zapaltzaile honen kontrako borrokarako aliantzak sortzen jarraitzera. Erakunde guztiei, arrera integrala egiteko planak sortzeko, eta pertsona guztien erabateko onarpen aizatea eskatzen jarraitzen dugu. Aipaturiko pertsonen egoera administratibua eta jatorria, edozin izan da ere. Gure Ria de Bochakotokia Gure RIA Gure RIA Gure RIA Hau já, gure Bout Inst軸 Gure RIA